Voy a cantarles un corrido Lo que ha pasado allí en la hacienda La triste historia de un ranchero Que fue borracho, parrandero y tatachú Juan se llamaba y lo apodaba Era valiente y arriesgado A las mujeres más bonitas De aquellos campos no quedaba ni una zata Y un día domingo que se andaba A la cantina le corrieron Cuídate Juan que queda por ahí Son muchos hombres no te vayan Y en una choza muy humilde Tachú, 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 tachú Y las mujeres se aconsejan Tachú, 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 tachú Solo su madre lo consuela Tachú, 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 tachú Llorando al cielo llora y reza por su juan Y a las campanas del santuario Están tuchando Todos los fieles Se llegan a rezar Ay, cómo sufro Y por el cerro los rancheros Tachú, 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 tachú A un hombre muerto que lo llevan encerrado Tachú, 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 tachú Tachú, 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 tachú 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 Tachú, tachú Tachú, tachú Tachú, tachú